El siguiente programa es traído a ustedes gracias al Instituto de la Visión. Ya desde el siglo V a.C., en los jeroglíficos egipcios aparece el registro del uso de lentes para mejorar la vista. También Seneca, en el siglo I d.C., escribió, Letras, sin embargo, pequeñas y borrosas, son vistas más amplia y claramente a través de un globo o vaso lleno de agua. Según esto, son más de 21 siglos de creatividad que ha tenido que usar el hombre para solucionar sus problemas visuales. El deseo de ver correctamente lo ha llevado a desarrollar todo tipo de tecnologías. Así, hoy en día el uso de lentes es una opción bastante popular. Sin embargo, la cirugía refractiva es cada vez la manera más buscada para solucionar los problemas de agudeza visual. ¿En qué consiste esta cirugía? ¿Cuáles son sus riesgos y beneficios? ¿O seremos todos candidatos a ella? De ese y otros temas hablaremos hoy en Salud Visual. La miopía, es decir, tener problemas con la visión cercana. La hipermetropía, es decir, tener problemas con la visión lejana. Y el astigmatismo, es decir, tener vista borrosa y sin enfoque para ver tanto de lejos como de cerca, son el grupo de errores refractivos del ojo que pueden ser tratados a través de una cirugía en la que se moldee la córnea, para permitir que la luz que entra al ojo sea enfocada adecuadamente y que de este modo la visión sea más clara. Con esto, en un procedimiento que puede finalizar en aproximadamente 15 minutos para ambos ojos, una persona puede decir adiós al uso de lentes. Suena muy bien, ¿verdad? Entonces, para comprender más sobre los tipos de cirugías refractivas, escuchemos la siguiente información que ha sido preparada por nuestro grupo de expertos del Instituto de la Visión, aquí en Salud Visual. Dentro de nuestro ojo, tenemos un lente. Este lente se le llama cristalino y es transparente. Este lente es el que se encarga de que nosotros podamos enfocar a diferentes distancias, aquí cerca y lejos y más lejos, ¿no? Cuando este lente se opaca, le llamamos catarata. ¿Qué va a pasar? Cuando el lente se opaca, pues el paciente va a batallar para ver, va a presentar visión borrosa, a veces pueden presentar visión doble por la catarata, le molesta la luz o se le dificulta diferenciar algunos colores o de repente necesita mucha luz para distinguir ciertos objetos, ciertas cosas. El diagnóstico se realiza haciendo un examen oftalmológico con una lámpara de hendidura, dilatamos la pupila del paciente y nosotros podemos ver que este lente está opaco en diferente grado. Las personas mayores tienen más predisposición a causar cataratas. Las cataratas son de origen multifactorial, pueden ser causadas por los rayos del sol, pueden ser causadas por medicamentos, por algunas enfermedades como la diabetes. Sin embargo, también bebés recién nacidos pueden tener catarata. Niños en edades tempranas, ya sea en la infancia, en la niñez, en la adolescencia, pueden presentar cataratas. Las cataratas se pueden presentar en cualquier momento de nuestra vida. El tratamiento, pues como ya vimos que la catarata es un lente que está opaco, el tratamiento va encaminado a retirar esa opacidad. Este lente se quita, ¿sí? Y hay que reemplazarlo por un lente artificial, que es el lente intraocular. Las técnicas quirúrgicas son diversas, aunque la más usada actualmente hoy en día se llama facomulsificación, por la cual se retira la catarata y se rehabilita con un lente intraocular. El paciente puede volver a ver, como veía antes, si su retina está en buen estado. Actualmente la cirugía es muy rápida. Generalmente puede tomar de 10, 15, 20 minutos de procedimiento quirúrgico. La recuperación es rápida. Al otro día el paciente está viendo bastante, bastante bien si no hay alguna patología asociada, ¿sí? Si hay alguna patología de retina o de glaucoma que está asociada, la recuperación puede ser un poquito más larga o diferente, ¿sí? En el caso de los niños, ellos van a necesitar una rehabilitación visual y un manejo de conservador después, ya por personal especializado en rehabilitación visual. Actualmente la catarata es la principal causa de ceguera reversible en todo el mundo. Entonces, mi consejo es, paciente que tenga catarata, acuda con su oftalmólogo para que se le haga un diagnóstico certero y general. Y no le tenga miedo a la cirugía. La recuperación es buena cuando no hay una patología asociada. Y en caso de que hubiera una patología asociada, eso nos facilita hacer tratamientos y seguimientos de las enfermedades que están agregadas a la catarata. En el caso de una persona que trabaja y que nos pregunta cuánto tiempo voy a necesitar de recuperación, pues también va a depender qué tipo de actividad realiza. Si es una persona que trabaja en oficina, escritorio, yo les digo a mis pacientes en cinco días, una semana, puede incorporarse a sus actividades. Pero si es una persona que hace un trabajo físico más fuerte, que trabaja en exteriores o que de repente tiene actividades al aire libre o mucho polvo y mucho smog, pues requiere un poquito más de tiempo. Quizás eso se pueda alargar dos, tres, hasta cuatro semanas. No más eso. Últimamente has sentido comezón, ardor, lacrimeo, visión borrosa y como arenilla en tus ojos. Entonces, es muy probable que tengas una mala lubricación ocular. Por eso, es tiempo para visitar a tu oftalmólogo. Él te recomendará qué lubricante ocular utilizar y por cuánto tiempo hacerlo. Además, te dirá qué otras cosas hacer para evitar esas molestias en tus ojos. Para conocer más sobre el bienestar de tu visión, quédate aquí en Salud Visual. Otro de los problemas visuales que más comúnmente escuchamos nombrar son las cataratas. Es la primer causa de pérdida de la visión para personas mayores de 40 años. Se trata de una opacidad en un lente que hay dentro del ojo llamado cristalino, que provoca una visión borrosa, algunas veces la sensación de vista doble, dificultades para diferenciar los objetos, sensación de que los colores son menos brillantes y la molestia ante los rayos de la luz, hasta el punto que la iluminación del sol parece demasiado brillante y al conducir en la noche las luces de los autos que vienen de frente encandilan más que antes. ¿Cómo empieza este problema y cómo podemos curarlo? Vamos a escuchar al experto. La cirugía refractiva son procedimientos quirúrgicos que nosotros usamos para disminuir o eliminar la dependencia que el paciente tiene del uso de lentes de armazón o lentes de contacto. Hay dos técnicas quirúrgicas para la cirugía refractiva. Uno es con láser y el otro es la implantación de un lente intracular. Para hablar de la cirugía láser, a mí me gustaría explicarle o enseñarles en este ojo esquemático la córnea. La córnea es una estructura transparente en forma de cúpula que está en la parte anterior del ojo. En la cirugía láser, nosotros aplicamos láser en esta estructura para modificar la córnea, su grosor y su curvatura. Pero en esta cirugía nosotros no tocamos la parte interna del ojo, es nada más en la superficie. Y la otra cirugía, la implantación de lente intracular. Nosotros tenemos un órgano que es un lente que nosotros tenemos desde que nosotros nacemos que se llama cristalino. El cristalino está en la parte de adentro del ojo. Y en la cirugía nosotros extraemos el cristalino y ponemos un lente intracular a la medida del paciente. Para que un paciente pueda realizar este tipo de cirugías tiene que hacer exámenes prequirúrgicos porque no es cualquier paciente que es candidato a este tipo de cirugía. Entonces hay que realizar una serie de estudios para saber si eres o no candidato a la cirugía. Los candidatos para este tipo de cirugía va a depender de muchos aspectos y dependiendo de la cirugía que vas a realizar. Un ejemplo es los pacientes que se van a realizar cirugía láser la córnea tiene que tener un suficiente grosor porque al aplicar láser en la córnea, la córnea va a disminuir su grosor. Entonces necesita tener un grosor suficiente para que después de la cirugía siga siendo funcional este órgano. Hay otros factores, por ejemplo, que nosotros vamos a decidir si el paciente se va a operar por una cirugía láser o la implantación de un lente intracular. Eso depende de factores como la edad del paciente y la graduación del paciente, si tiene mucha graduación o si tiene poca graduación. De hecho, quien decide qué cirugía se va a realizar, el paciente, no es el paciente. Es el médico según las características de los resultados de los estudios, la edad y su graduación. Si el paciente no llega al consultorio y va a decir, doctor, yo me quiero operar de láser. El médico va a decidir si le toca la cirugía láser o la implantación de lente intracular dependiendo del resultado de sus estudios, edad y graduación. La cirugía refractiva se recomienda realizarse en pacientes mayores de 21 años, que es cuando se considera que se detuvo el crecimiento del paciente. ¿Hasta qué edad? Pues no hay límite de edad. Siempre y cuando el paciente no tenga alguna enfermedad ocular. Acordarles que el objetivo de la cirugía refractiva es mejorar la visión del paciente. Si él tiene alguna otra enfermedad ocular, ya no va a cumplir su objetivo la cirugía refractiva. Los cuidados posquirúrgicos después de una cirugía de la implantación de lente intracular son no agacharse, no cargar cosas pesadas y no acercarse a la lumbre. En la implantación de lente intracular nosotros hacemos una herida. Y aunque sea una herida muy chiquita, es tan chiquita que ni siquiera necesita sutura, pero hay una herida ahí. Entonces es muy importante no agacharse ni cargar cosas pesadas. Y por supuesto está aplicando sus gotas de antibióticos y antiinflamatorios. En la cirugía láser, los cuidados posoperatorios es no hacer ningún deporte de contacto, no entrar a la alberca, por ejemplo, por algún corto periodo de tiempo y ponerse sus gotas. Lo han podido escuchar ustedes. Tanto la cirugía refractiva como la cirugía de cataratas son procedimientos que ofrecen altos beneficios para el paciente, pudiendo ver los resultados en un tiempo bastante corto. Sin embargo, no importa cuán populares sean estas alternativas, si usted desea optar por una de ellas, asegúrese de que el personal médico que le practicará la intervención esté calificado para hacerlo. No juegue con la salud de sus ojos. Nos vemos pronto en otro capítulo de Salud Visual. Salud Visual